Debes saber que tus ojos me elevan al cielo También, también, que amo ver tu pelo libre al viento Tú me encantas, te lo digo cada vez Yo sé, yo sé que tú crees que a veces exagero Y es tan, y es tan triste ver que no es lo que veo Y si preguntas si hoy en día te ves bien, diré No puedo ocultar Que al mirarte tiemblo sin parar Tú como tú eres Yo te voy a amar Y quiero gritar Que mi mundo gira en tu lugar Porque como tú eres Yo te voy a amar Debes saber que me muero por probar tu labio Y aunque, aunque crea que no tienes tus encantos Me enloqueces Te lo digo cada vez Tal vez tú buscas ser la perfección y mujer Y entonces déjame decir toda mi verdad Tienes todo para enamorarme más Yo sé Que no puedo ocultar Que al mirarte tiemblo sin parar Por como tú eres Yo te voy a amar Y quiero gritar Que mi mundo gira en tu lugar Como tú eres Yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Debes saber que me muero por probar tu labio